Mariposas diferentes. Marta Evelyn Mejía, de 29 años, es una emprendedora del municipio de Nahuizalco, en Sonsonate, y desde hace unos años decidió emprender en el arte del muquimono, es decir, en el esculpido o tallado de frutas y verduras. Marta aprendió la técnica de origen oriental de forma autodidacta, viendo tutoriales en internet y usando su imaginación. De acuerdo a la historia, el muquimono es un antiguo arte proveniente de China y ha sido practicado en países asiáticos. Sin embargo, actualmente la técnica es usada en todo el mundo con fines gastronómicos y artísticos. Para Marta, esculpir fruta ha sido una especie de terapia, pues ella es una sobreviviente de cáncer y recordó que durante su recuperación en el año 2017 decidió aprender cosas nuevas. Desde el 2017 empecé con los primeros diseños, que fueron más sencillitos. Hicimos una acción de gracia para los que estábamos curados. No podíamos comer comida normal, no que solo fruta. Y entonces no ya íbamos a quedar. Y así fue como empecé yo el primero. Se me salió de hacer primero como una ensalada, pero no la quería dar así, solo la fruta. Empecé a hacer dibujos. Hice dos islas tropicales. Nosotros lo llamamos así. Es como una piña que lleva mucha fruta. El esculpido de las frutas se suele realizar con cuchillos y utensilios delgados y precisos que permitan conseguir el dibujo geométrico deseado. Marta recordó que en ese momento no contaba con las herramientas especiales. Empezó con un cuchillo artesanal, pero con el tiempo recibió como obsequio un kit de cuchillos profesionales. Desde entonces, la emprendedora ha continuado practicando y ofrece banquetes de fruta para diferentes ocasiones a través de sus redes sociales. Sí es de paciencia, pero a mí me gusta. Me gusta y me gusta hacer esto. Y sí, cuesta un poquito, pero es bastante bonito el arte. Si ya he hecho el diseño, me tardo hora, hora y media. Pero si no, dos hasta tres horas, depende del diseño que hago. No pueden buscar en Aguizalco, entre medio del cementerio y la policía, un portón verde. El número es 69-86-82-11 Informó para la Prensa Gráfica, Marielos Román